Estamos en el aire con Lidia Horda, ella es una cantante de tango, como ustedes ya saben, ha pasado por varios géneros, pero podemos disfrutarla en este último tiempo como intérprete de tango. Más allá de que ha incursionado últimamente también en esos otros ritmos que en algún momento los ha cantado. ¿Cómo estás Lidia? Te habla Nora Leguizamón, de acá de Aligar Mi Amor, y gracias por atendernos. Hola Nora, ¿cómo va? Bien, bien, acá estamos. Lidia, sabemos que estás con una nueva presentación este sábado en terrazas, ¿verdad? En la terraza del picadero, sí, es la terraza del picadero. Terrazas hay muchas en Buenos Aires porque, bueno, justamente lo que ocurrió fue que hubo que ingeniarse un poco, los espacios cerrados tuvieron que ingeniárselas un poco como para que se pudieran volver a hacer conciertos. Entonces muchos habilitaron sus terrazas, entonces terrazas es como un nombre genérico, pero esta es la terraza del picadero. ¿Esto se va a llevar? El teatro picadero que es un, bueno, ya es un teatro emblemático, ¿no?, de Buenos Aires. Va a ser este sábado a las 13 horas. Sí, 13.30 empieza el concierto, pero la terraza se abre a las 13 para que puedan ingresar, tomar algo, comer algo. El formato que le hicieron ahí en el teatro es que haya justamente posibilidad de almorzar, de almorzo calentito. Un nudito, decías ahí, como parte de la propuesta. Mira, Lidia, ¿cómo es este concierto en el marco de la pandemia, no? ¿Cómo es esto de transitar, ser una artista, una artista popular, en donde, bueno, llegas a hacer presentaciones y cómo se vivió todo esto, cómo lo viviste vos y cómo se llevó adelante este concierto, cómo llega? Bueno, este concierto es un poco, es una especie de punta, de reapertura en este tremendo y horroroso momento que estamos viviendo con la pandemia. Nosotros estamos como en una especie de situación de estados alterados o ritmos alterados para estar en sintonía con la música. Porque la verdad es que, bueno, en principio todos los ámbitos de la cultura han sufrido un hachazo brutal en relación a sus posibilidades laborales y a los ingresos y todo eso. La verdad es que, bueno, yo tengo otra actividad paralela que tiene que ver con la música también y con el canto que es la enseñanza, pero muchos artistas no han tenido esas posibilidades. Muchos artistas han quedado realmente en la lona, hablando en criollo. Así que esta es una reapertura, te decía, cautelosa, porque la verdad es que no estamos abriendo como los espacios de conciertos, digamos, con mucha... Mucha público y frecuencia. No, ni tampoco mucho público. Son como pequeños atisbos de reapertura, digamos. En mi caso particular, yo soy bastante cautelosa con eso, trato de cuidarme mucho, de no estar haciendo conciertos en lugares cerrados, que no tengan todas las precauciones. Entonces, bueno, esta era una posibilidad al ser al mediodía y, bueno, y en un espacio muy abierto. Y nosotros ya habíamos hecho otro concierto en la terraza en el mes de abril. Así que, bueno, es un espacio muy lindo, aparte. El picadero es un precioso teatro y la terraza es un lugar muy amable, digamos, para estar y para compartir un rato. Quería preguntarte si vos imaginabas en tu carrera que ibas a dedicarse al tango. En realidad yo te diría que hasta bastante entrada a mi juventud no pensaba hacer del canto... No programé el canto como una carrera. Si hay algo que no me sale hacer es programar cosas. Lo que sí me pasó es que siempre tuve una relación con mi voz, digamos, una relación muy íntima con mi voz, aunque parezca obvio. Desde muy, muy chiquita yo tuve esa relación con mi voz, de cantar, de estar... O sea, un juego... Era un juego muy íntimo de estar sola, cantando, probando sonidos, probando, cantando canciones y un poco experimentando con eso. Y eso, por un lado, se transformó en un hábito que en realidad para mí estaba naturalizado. Entonces tal vez eso mismo no me hacía pensar la voz como un instrumento laboral, sino como una faceta más de mi vida, qué sé yo. También yo empecé a tomar conciencia de que eso podía ser posible, de que transformarme en una cantante era una posibilidad y hacer de eso mi profesión. Claro, porque vos estudiaste de muy chica. Canto estudié desde los 18 años, más o menos, 19, ahí empecé a estudiar canto, y paralelamente yo entré a la Escuela de Bellas Artes, entonces en principio pensé que mi destino iba a estar como para ese lado, en lo laboral, en relación a la plástica, pero abandoné inmediatamente al año de ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Yo ya venía estudiando dibujo desde hace unos años, pero la escuela Pueyrredón la dejé al año y ahí ya me empecé a dedicar específicamente al canto. Y ahí sí, recién ahora retomé la pintura hace tres años. ¿Quién fue tu referente así como cantante de tango? No, bueno, mirá, ahora estoy en la cabeza con la cosa de los collages, y un poco mi vida musical es eso, es una especie de gran collage de géneros y de artistas y de influencias. Entonces, este... ¿Alguno en especial? No, no hay uno en especial, qué sé yo, porque la verdad es que yo, para mí, referentes del tango, bueno, te puedo mencionar muchas, desde las más antiguas, este, Mercedes Simone, o Ada Falcón, o Rosita Quiroga, o para mí quien hizo realmente una bisagra, siempre digo, en la interpretación del tango, es Susana Rinaldi. Pero también, qué sé yo, también te puedo mencionar a Mercedes Sosa, por ejemplo, en términos de vocales, en... ¿En interpretación, no? Sí, también Goyeneche, Rivero, no sé, Verón, Raúl Verón, hay muchos, muchos cantantes, porque también a mí me fascina Aretha Frank, porque Aretha usa la voz completamente distinta de cómo se usa para cantar el tango, sin embargo, para mí, también es una influencia. Me gusta Elis Regina, qué sé yo, de las cantantes más, este, de mí, de mí, que yo escuchaba cuando era adolescente y jovencita, ¿no? Y bueno, Mina, Elas Quisieras, Billie Holiday, y claro, es muy surtido la influencia, porque nosotros abrimamos de muchas aguas, digamos, en nuestra generación, es una generación que es mucho menos purista que, por ejemplo, la generación de mi mamá, que sí, ahí ella vivía el tango como una cosa, este, como absoluta, digamos, ¿no? Como una cosa, este... El padre la veía de la misma manera, ¿eh? Claro, claro, es como casi sagrada, religiosa, ¿no? Si te enigmabas a incursionar en otras, no, eso ya no es tango, te decían. Claro, eso ya, bueno, y, viste, sin embargo, Gardel era un tipo que fue prácticamente, digamos, el que concretó la manera de interpretar el tango y el emblema nacional del tango, y sin embargo él cantaba foxtrot, y además no venía del tango, él venía de la música criolla. Claro, sí, sí. De hecho, los intérpretes criollos lo trataron un poco como una especie de cipallo cuando empezó a cantar foxtrot o tango directamente. Cuando empezó a cantar tango, decían que él no respetaba las músicas tradicionales argentinas, que eso no era música nacional. Después, bueno, con toda la movida tanguera, que en realidad empieza ya a fines del siglo XIX, se consolida recién en los principios del 1900. Sin embargo, bueno, hasta 1915, qué sé yo, ahí como recién, bueno, ahí se arma como una cosa muy, realmente más consolidada y popular. Gracias por esta entrevista. Invitamos a, bueno, que este sea el primero de varios conciertos, porque así podemos ir a verte próximamente, porque me contaste que están agotadas. Sí, en realidad para este concierto están, las capacidades son, la verdad, bastante limitadas, entonces, sí, sí, ya se agotó la capacidad del espacio. Así que, bueno, probablemente hagamos otro concierto y si no, nos veremos en la primavera o en el veranito, que eso me parece que va a tener además el aditamento de que, bueno, de que vamos a estar muchos más vacunados y, digamos, ya va a ser otro el clima y otra la sensación también general, social, ¿no?, de un poquitito ir acercándonos en la medida de lo posible y con las precauciones que tengamos que tener. Muchísimas gracias y éxitos. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, Lidia. Chau, chau. Lidia.